¡Hola, hola! ¿Cómo están? Estoy súper contenta de tenerlos una vez más hoy aquí en mi canal. Yo soy Denise Adame. El día de hoy te traigo un súper súper video porque te voy a estar mostrando los nuevos modelos de sombreros que llegaron a la fama de La Palma para esta temporada. La verdad es que están bien bien padres los diseños, los colores y pues si te interesa saber todo esto te invito a que te quedes viendo. Y bueno, pues vamos a comenzar con este nuevo video porque acaban de llegar nuevos modelos de sombreros a la tienda de La Fama de La Palma. Te los quiero mostrar obviamente rápido para que tú los cheques. Recuerda que ellos hacen envíos a todo el mundo y tienen modelos bien bonitos. Mira este. Este es un sombrero cordobé. Ve qué bonito está. El color está bien padre porque siento que es un color súper 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 combinable y pues es un color que obviamente yo no tenía. Nada más estoy esperando poder salir bien para poder lucir todos mis sombreros porque ya tengo varios modelitos. Y mira este. Tiene esto, este detalle de aquí, una correita muy bonito. Te voy a hacer un acercamiento para que veas el color. Este color es como color cremita. Está bien padre. Este yo lo tengo aquí en talla M y la verdad es que me queda, me queda bien y me gusta mucho cómo se ve. Siento que este es muy combinable porque tengo varias prendas que podría utilizar con este sombrerito tan 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 bonito. Recuerda que en la cajita de información te voy a dejar la dirección así como el teléfono de contacto. Ellos están ahorita trabajando a puerta cerrada. Tú puedes hacerles tu pedido y si está cerca de la Ciudad de México puedes ir a recogerlo con ellos. Me parece que solamente están trabajando como un par de horas para que pues lo cheques. Como te digo ellos hacen envíos a todo el país y a todo el mundo también. Mira qué bonito está. También me estaban platicando que les acaban de llegar cajas para sombrero. Entonces si tú quieres dar un regalo o quieres mandar un sombrero a otra parte o necesitas este tipo de cajas con ellos también ya las puedes encontrar. Y vean ya llegaron los nuevos colores de sombrero. Llegó este que es el color ostián. Luego tenemos este otro que están muy bien ahorita para la temporada de que es como otoño invierno. A mí me gustó mucho este cafecito que es como camel. Este grande también. Súper bonito. Oh pues en color negro ¿no? Vámonos con este. Este es un modelo indiana. Ahorita está muy 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 en tendencia el color lila. Lo vas a poder ver en ropa, en accesorios, en sombreros, en zapatos, en sombras de ojos. Bueno en muchísimas cosas. Y yo estoy esperando a que me lleguen unas prendas de este color. Así que decidí pedirme mi sombrero indiana en color lila. La verdad es que el color es súper bonito. Recuerden que estos sombreros ustedes también los pueden comprar para pintarlos o decorarlos. Yo sé que muchas de ustedes se dedican a pintar sombreros. Entonces en esta tienda puedes encontrar precios de mayoreo o precios por pieza. A mí la verdad es que me gustó muchísimo este color lila. Ve. Qué bonito está. Siento que los sombreros como que te dan personalidad. No sé. Ustedes cómo lo chequen. Miren. Así viene este. Este igual me lo traje en talla M. Y de este color lo puedes encontrar en sombrero indiana o en sombrero cordobé. También lo tienen en color lila. con el siguiente. Porque ahorita acaban de llegar estos. Estos son los que me gustan. Y con... Es un sombrero indiana. Pero este es de gamusa. Es súper suavecito. Yo este me lo traje en color cafecito. Mira. Mira lo bonito que está. Ahorita que se viene la temporada de usar botitas y capas o chamarras largas. Bueno, este tipo de sombreros también te saca de muchos apuros. El color es súper súper bonito. Llegaron varios colores. De hecho, ustedes ahorita van a ver los clips para que vean los tonos que llegaron. Pero este es uno de los que más me gustó. Es súper suavecito. Y mira. Qué padre está. Me encantó. Y vean. También ya están vendiendo las cajas para los sombreros. Para todas las personas que estén buscando este tipo de cajas para enviar un sombrero o para algún regalo. Bueno, pues aquí en la forma de la palma. Ya las tienen. Es una caja muy grande. Es muy bonita. Y siento que podría ser un excelente regalo. O pues igual si tienes algún negocio y necesitas enviar algo. Recuerden que ya las pueden conseguir aquí. Y vean. En la caja caben tres sombreros de estos cordobés. Caben muy muy bien. O caben dos de este modelo indiana. Del que ustedes quieran. Pueden comprar. O si nada más necesitan las cajas. Bueno, pues aquí en la forma de la palma. Ya los pueden encontrar. Otro de los colores de la temporada es este que es el color ostión. Este también es muy padre. Es muy combinable. De hecho, se ve súper clarito, pero no es tan blanco como ustedes lo ven en cámara. Como les digo, este es un color ostión. Igual es de gamusa. Es un sombrero indiana. Y pues también siento que este es muy combinable porque es un color súper neutro. Mira. Me encantan estos sombreros de la fama de la palma. Recuerden que ellos llevan muchísimos muchísimos años en el mercado. Y vas a poder encontrar muchas cosas con ellos. Sombreros de charro. Sombreros cordobé, indiana. Vas a poder encontrar arrebozos. Vas a poder encontrar sarapes. Bueno, muchísimas, muchísimas cosas diferentes con ellos. Y como les digo, recuerden que ellos hacen envíos a todo el país y a toda la república. Porque siempre me preguntan. Oye, Denise, si hacen envíos. Sí, ellos hacen envíos a todas partes. En la cajita de información les voy a dejar el teléfono de contacto. Así como sus redes sociales. Porque también ya tienen página en Instagram. Y están subiendo todos los modelos nuevos que les van llegando. Los van subiendo. Y la verdad es que, ay, qué bonitos sombreros. Están bien padres. Y lo mejor es que son 100% mexicanos. Es un sombrero 100% mexicano. Recuerden que ahorita hay que apoyar a nuestros hermanos. Y hay que hacer que pues todo vaya girando y girando y girando y girando. Pero bueno, si ustedes están buscando este tipo de sombreros, en la fama de la palma los van a poder encontrar. Bueno, ya no me dijo mal. Este color moradito está bien bonito. Cordobé, indiana, en negro. Pues esto sería todo por mi parte. Espero que este video les haya gustado. Pero aparte de que les haya gustado, espero que realmente les sirva. En la cajita de información te voy a dejar todas sus redes sociales. Así como su teléfono de contacto. Y no te olvides que a mí en todas las redes sociales me puedes encontrar como Makeup by Denise. Para que vayas por allá, me sigas e interactuemos. Por favor también no olvides suscribirte a mi canal y activar mis notificaciones para que YouTube te avise cuando yo tenga un nuevo video. Te mando un montón de besos, un montón de abrazos y un montón de papachos. Nos vemos pronto. ¡Adiós!